Se dice Shakespeare y no hace falta que grite, que lo escucho perfectamente. Ah, ya veo que... ya veo que usted va de lista. Pero no hace más que hablar en español, ¿eh? Yo creo que usted tampoco sabe mucho más de inglés que yo, ¿eh? En inglés, en inglés. Dígame algo en inglés, demuéstremelo. Que sí, you lazy, shameless, screaming, cheeky embarrassment of a host. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué me ha ganado! ¡A mí me ha ganado! Una cosa que nos ha dicho en el estereotipo este es que el español sabe reconocer cuando se equivoca. Y sabe agradecer los cumplidos de una dama. Ahora mismo voy a llevarle flores y alicatarle el baño gratis, ¿de acuerdo? Perdone un momento, pero yo por lo poco que sé de inglés creo que la señora Stephanie pues le ha puesto a caldo. No ha sido bonito, ¿eh? No. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso ha dicho? Pues ahora mismo le voy a despedir como profesora de mi hijo, hombre, que mi chaval no necesita aprender inglés para nada, ¿eh? Que tiene ocho años, pero ya me ha dicho que de mayor quiere ser encofrador, ¿eh? Y una cosita más le voy a decir, ¿eh? Que yo también sin insultar, ¿eh? Yo haré, peri, estúpido, este paní, and a ver y va a techar. Señora Luis, señora Luis, sentimos este incidente. Muchas gracias por atendernos. ¿Quiere decir algo más? ¿Quiere aprovechar ya que tiene que decir algo más antes de despedirnos? Que cuando vuelve, Ángel, que tú no me gustas. You are very stupid y además el teléfono se lo ha llevado este señor, o sea que no estamos hablando. Vamos a seguir. Vamos a seguir, ya está. Nuestro nivel de inglés es bajo, el de alemán ya ni te cuento. Bueno, Ricardo, a ver si ahora vamos a tener que saber hablar 20 idiomas. Pues yo creo que con chapurrear inglés, pues vamos que nos matamos, no necesitamos más. Yo creo que nos acaba de quedar bastante claro que nunca está de más saber idiomas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir.